Bueno, vamos a hablar del hermano de Sánchez, que poco se habla. A mí lo que me extraña es que cuando le han imputado, bueno, no vamos a decir imputado, le están investigando, y ahora vamos a hablar por qué, Sánchez no haya escrito otra carta a la ciudadanía para taparlo, es que poco se está hablando. La mujer imputada, el hermano investigado, yo es que tengo un vídeo, que ahora vamos a ver ese trozo sobre el hermano, que hablo sobre toda la familia de Pedro Sánchez, y sobre toda la turbia familia de Pedro Sánchez. Y ahí está todo, ahí hablo de todo lo de Begoña, de todo lo del hermano, de sus padres, de sus suegros, de todo, de todo, en ese vídeo. Lo que pasa que ahora lo están sacando los medios, pero yo de esto hablé hace ya mucho tiempo. Entonces, bueno, el hermano está imputado por una adversación porque ya sabéis que tiene residencia fiscal en Portugal, y el tío está viviendo en Badajoz. Entonces, claro, tanto critican a los youtubers, que ellos están en Andorra, y este tío está recibiendo un sueldo público, un sueldo público, y se está ahorrando impuestos, pero es que no está viviendo en el sitio en el que supuestamente tiene que vivir. David Sánchez está siendo investigado por su asentismo laboral en la Diputación de Badajoz y por su mudanza a Portugal para pagar menos impuestos mientras trabaja para la administración española. Pero es que resulta que Ok Diario fue a la casa donde supuestamente está, y los vecinos dicen que ahí no hay nadie desde hace años. Es que es muy fuerte, pero bueno, vamos a ver el vídeo que yo hice hablando de la familia de Sánchez, y esta es la parte justo en la que hablo del hermano de Sánchez. Os recomiendo ver el vídeo completo en mi canal de YouTube principal que se llama La turbia familia de Pedro Sánchez. Pero vamos a ver el extracto completo, vamos a ver, porque os va a gustar. Y ahora sigamos con el hermano pequeño de Sánchez. Poca gente hay tan protegida de los escándalos políticos que este misterioso señor del que apenas sabemos nada. Pero yo os lo voy a contar. Este es el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez Castejón. Pero no es ese el nombre que usa normalmente, usa su nombre artístico, David Azagra. Tiene 48 años, está soltero y no tiene hijos. Era director de orquesta en Rusia, pero de pacotilla, no os creáis que era Von Karajan. Y en 2017 volvió a España. ¿Para ser director de orquesta? No. Para ser nombrado coordinador de conservatorios de música de la Diputación Socialista de Badajoz, pocos meses después de que Pedro Sánchez llegara a la Secretaría General del PSOE. Es decir, que le enchufaron en la Diputación Socialista a petición de su hermano. Y algunos pensarían que este señor, como es director de orquesta, pues está más que capacitado para este puesto. No lo sé, pero la cuestión es que ese puesto no existía antes de su llegada y se creó expresamente para él. Y tuvieron que sacar una partida de 55.000 euros para pagarle el sueldo. Aunque también es muy cuestionable su valía para este puesto, ya que el único trabajo que se le conoce es la ópera Lély Siddamo, que le costó al erario público más de 130.000 euros y solo hizo una única función. Diarios como el hoy la calificaron de inútil y torpe, pero tan inútil y torpe no será cuando estaba cobrando 55.000 euros por tocarse los huevos a dos manos. Pero ojo, que acabamos de empezar. Y es que, como todos sabemos, la izquierda, y este gobierno en particular, se dedica a perseguir a los youtubers que escapan a Andorra para ahorrarse los hachazos fiscales de este infierno fiscal que es España. Son insolidarios, irresponsables, quieren que las ancianas mueran en la puerta de los hospitales porque no quieren pagar ni la sanidad, ni las carreteras, ni la educación. Pero la cosa cambia cuando se trata del hermano del presidente, porque este señor teletrabajaba desde Portugal para la diputación de Badajoz. Es decir, no tributa en España y se ahorra 76.000 euros en IRPF cada vez que tiene que hacer la declaración. Y además, con un sueldo de 55.000 euros, tiene un patrimonio de 2 millones de euros que incluye un piso en Madrid, otro en Rusia y en el que reside actualmente para ahorrar impuestos. En el Bas, un pueblecito de Portugal a 6 kilómetros de Badajoz. Vamos, la prueba de que está en Portugal para lo que está. Pero luego el malo es el Rubius, sí señor. Pero al presidente le parecía poco esto, así que cogió y enchufó a su hermanísimo como asesor en el Teatro Real de Madrid, justo en el mismo momento en el que el Ministerio de Cultura aumentaba en 7 millones de euros la partida dedicada a este teatro. ¿Casualidad? No lo creo. Bueno, pues ahí está todo lo que ha hecho el hermano, que no solo es lo de Portugal. Es que son muchas cosas. Son enchufes, nepotismos, sueldos públicos, o sea, una brutalidad. Pero poco a poco se está hablando, la verdad. Oye, ¿lo habéis visto bien el vídeo? ¿No lo habéis visto desincronizado? Yo creo que lo veía aquí un poco desincronizado con la voz. No sé, pero... ¿Lo veíais bien? Bueno, el caso, que esto no se está hablando los medios de comunicación. Lo he visto con calidad no muy alta. Bueno, la calidad no, pero el audio estaba bien, ¿no? Estaba desincronizado, ya. Bueno, luego lo arreglo. Que esto no se está hablando los medios de comunicación. Bueno, no entiendo por qué no se habla de que el hermano está investigado. Y todos los enchufes de Pedro Sánchez, que le metió en el Teatro Real, le metió en la Diputación de Badajoz... Es que es alucinante. Y nadie dice nada. Estamos centrados en Bego, ¿vale? Al Bizu, aquí tenéis mi Bizu, por si queréis colaborar con la causa Facha, con lo que podáis o lo que queráis. Estamos centrados en Begoña Gómez. Pero es que hay que investigar al hermano. Hay que investigar a los padres también. Los padres. ¿Queréis que veamos también a los padres? Y ahora vamos con los padres de Pedro Sánchez. Y empezamos por las ayudas millonarias que Sánchez dio a la empresa que explota el negocio de sus padres. Nada menos que 700.000 euros le dio a una empresa llamada Industrias Plásticas Playbol. Y resulta que el padre de Sánchez era administrador único de otra empresa llamada Playbol SL. Como veréis, son dos empresas que no tienen nada que ver la una con la otra. Y es que la empresa que recibió las millonarias ayudas tiene alquiladas las instalaciones a la empresa del padre de Sánchez. Y además forman parte del mismo grupo empresarial. Toda casualidad, como ya podéis comprobar. Pero esto no acaba aquí. Y es que el padre de Sánchez se dedicó a sacar 2 millones y medio de euros de su propia empresa como parte de los beneficios acumulados. No sería nada raro si no fuera porque esta retirada se dio a partir del 2018, justo cuando Sánchez llegó al gobierno. No antes, como consta en el registro mercantil. Curioso también. Bueno, el sobro ya en las saunas. Por eso que el padre, la familia de su familia, sus padres también tienen lo suyo. Es que lo de Pedro Sánchez, la familia de Pedro Sánchez es para investigar, ¿eh? Es para investigar en profundidad toda la mierda que puede sacar de ahí. Es que es una auténtica mafia. O sea, ya no solo la mafia es el Partido Socialista. Es que la mafia también es la familia de Pedro Sánchez. Es que la cantidad de basura que podrías sacar es un clan, es un puto clan. Si escarbas un poco, si esto lo he sacado yo, investigando un poquito por los medios de comunicación y tal, y lo he sacado yo, pues que no sacara una investigación policial. Que se meta ahí. Y bueno, ya con el suegro, si nos metemos con lo del suegro, lo de la sauna. No solo lo de la sauna, lo del suegro, ¿eh? O sea, que hay más cosas. Un propio presupuesto con el suegro de Sánchez. Es decir, el padre de Begoña Gómez. Porque si hay un empresario de éxito en esta familia, desde luego es él. Ya que era el propietario de una red de saunas gays en Madrid, que realmente son centros de prostitución masculina. Concretamente, la sauna azul y la sauna Adán. Cosas también, resulta que el chico que vivía en nuestra casa, que era un chico que se dedicaba a trabajar como escor, donde trabajaba era en la sauna de prostitución masculina del padre de la señora del presente del gobierno. ¿Y a ti eso qué te quiere decir? Y después de esto salió asuelto. ¿Qué me quiere decir? Que vamos a hacer el favor de irnos a tomar el sol, que si estamos a gusto en la playa. ¡Ole, Rafael! Aunque ya no es el propietario, ya que pasó a manos de sus hermanos, la empresa familiar. El caso es que en una de estas saunas se rodó la serie Maricón Perdido, dirigida por Bob Pop, conocido activista, sanchista y socialista. Poco comunismo hay para lo que tenía que haber. Es maravilloso cómo encajan todas las piezas. Y es que resulta curioso también viniendo de un partido que dice querer abolir la prostitución, mientras tiene vínculos con centros de prostitución masculina y está siempre rodeado de casos de corrupción vinculados a prostitutas y puticlubs en general. Cabe destacar también que las saunas gays de Madrid fueron el principal foco de infección de la epidemia de la viruela del mono. Así como dato. Y esa es la familia de nuestro... Bueno, pues eso... Habíamos hablado de la hermana y hemos acabado hablando de la familia entera. Pero es lo que hay. O sea, es una familia que es para investigar. Que es para investigar y a sacar mierda. Pero vamos, pero sobre todo al hermano. Ahora que está el hermano, a ver a dónde llega lo del hermano. Porque si fuera el Rubius, el que hace eso, el que está tributando en un país y viviendo en España, le habrían pillado dos segundos. Pero el hermano, como es el hermanísimo, pues entonces se lleva con un secretismo sepulcral. En fin.